Hoy lamentamos el fallecimiento de Francisco Reyes Esenjo, quien ocupó el cargo de alcalde de La Palma del Condado desde 1979 hasta 1987 y es reconocido como el primer alcalde de la democracia en esta localidad. Durante sus ocho años de liderazgo como alcalde en La Palma, llevó a cabo importantes proyectos destinados al desarrollo de esta comunidad en Huelva. Estos proyectos incluyeron la construcción de la presa del Corumbel, el Palacio de Justicia, la edificación del centro de salud y la creación de un nuevo matadero. Además de estas iniciativas, su mandato también se destacó por estimular la economía de La Palma a través de acciones como la instalación de la empresa Sunfrío y la adquisición de terrenos en la dehesa Boyal. En este momento de pérdida, numerosos residentes de La Palma han expresado sus condolencias en las redes sociales, resaltando la contribución de Francisco Reyes Esenjo a la historia política y al progreso de La Palma del Condado. Si quieres, puedes dejar un like y un comentario para así demostrar tu apoyo a la familia del fallecido en estos momentos tan difíciles. Seguro que les reconfortará recibir vuestras muestras de cariño. Descansa en paz para siempre, Francisco.